bienvenidos a este nuevo vídeo y pues ya nos llegó uno de los productos más esperados sin duda de este año y es el rarity colección 2 y la verdad es que es muy curioso el empaque y la verdad es que ojalá que esto signifique que se van a importar pues más más cosas de ocg y pues seguramente ya saben pero en ocg la forma en la que se imprimen las rarezas y los ratios es bien diferente entonces la verdad es que éste sí es un es un producto muy 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 parecido a ocg incluso en el empaque este empaque pues si es muy característico de ocg la verdad es que no sé si ya se haya importado en otras ediciones de producto pero bueno al menos que yo sepa de los últimos años no había visto un empaque similar y bueno y pues bueno además del empaque pues como ya saben en este set todas las cartas vienen en todas las rarezas entonces vamos a comenzar con éste lo vamos a poner por aquí y aquí éste abrimos el resto de cajas pero bueno éste este vamos a abrirlo de esa manera lo guardé para que vieran sobre todo el empaque y pues bueno vamos a comenzar con las rarezas es una super esta es otra super tenemos ultra tenemos ultra red ice dark dragon muy buena carta la verdad access code talker en ultra también muy bueno muy esperado yo creo y pues éste es de las primeras rarezas un poco ya más exclusivas que está me parece que es la colector sorrero si no mal me equivoco y bueno vamos a continuar con la edición souls que éste viene en secreto y ésta creo que es la prismática si se dan cuenta no tiene el seguido o al menos no se hace aquí está seguido de 25 aniversario este entonces después de 25 aniversario y bueno es justamente el campo de los teclamentos y bueno por último esta carta que no saben no sabemos quién que hace aquí y bueno vamos a continuar con rescue cat también vienen varios artes alternos cross out designator muy buen reprimiento este sí que es un hit pero bueno por ejemplo este de aquí no este que raro la verdad es que tampoco le veo mucho sentido que esté aquí sol y luna la verdad es que es un set muy muy promedio no no es que dragón y troll and lock beer y por último sí que en punisher y pues no honestamente este parece ser un set muy muy flojo no sé si tuvieron la oportunidad de destapar el rarity y colección 1 que pues todos sabemos fue una locura y pues no sé la verdad es que cada sobre era una experiencia y pues aquí hay sobre es que bueno pues no sé no me emocionan del todo y bueno aquí estaba por lee pretty memory y nada más vamos a ver este es justamente esto está muy raro porque esta rareza se parece mucho tiene obviamente sus diferencias pero se parece muchísimo la de 25 aniversario aquí no dice esa es la principal diferencia porque pues si yo la veo muy 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 rápido parecería ser del 25 aniversario pero bueno eso está muy raro la verdad y pues no sé ojalá eso sirva para disminuir el precio de las de 25 aniversario draw and lock beer creo que es de las cartas más necesarias este la verdad es que se siente como pues como una reimpresión de megalata y yo no sé qué hace aquí la verdad rescue rabbit artre alterno cross out designator silent magician trap tricks refleja y forbidden lands este sí que es una buena carta de 25 aniversario cross out en secreto y pues bueno también uno de los planetas que también es un reprende de megalat no sé honestamente quien diseñaba este set como que no hizo bien su tarea yo me imagino que confundió justamente el tema de los de la megalata con este no con el rarity rarity colección creo que rarity es pues bueno cumple otro objetivo y twin twisters otro planeta cosmic cyclone polimerización y blue ice jet dragon entonces sí está muy extraño la verdad es que hay muchas cartas que deberían de ir en la megalata y pues no aquí preparación de ritos este si faltaba rescue cat por vida en lance número 38 en mi controlero y listo este es otro planeta pero este no es la rareza de 25 aniversarios es un poco difícil diferenciar los la verdad y bueno vamos a continuar está algún bueno otro planeta bingo machín gom y está esta es una rareza creo que última y no los y no es colecta exo sister packs esta sí es la última me parece o también es collectors no sé que verlas pues detenidamente pot of duality twin twisters el pi mascarina este vaya que si es un reprimente de la ley de colección y pues bueno llevamos 2 de 25 aniversario por rally y también este no sé qué hace book of eclipse ilusion of chaos este pues también yo creo que este también es muy bienvenido en reality colección no lo sé esto lo dudo mucho pero bueno ahora es que si en general es un set que cuando lo vi dije la regaron entonces aquí se ve el poder de konami de trastornarlo todo preparación de ritos book of moon salen a strike ultimate slayer también no sé la verdad es que trae cartas muy recientes y no lo sé este vamos a ver este es de 25 aniversario ahí se alcanza a ver y a lo ver y esterof de espejo y la de en quimera twin twisters tifón sobre avis drogan lo que bien muy bien otro drogan lo que birr contra sabrá bis este otro planeta y caos con te bueno como que también viene siguiendo esta línea de las cantas y pues en ese sentido está está muy bien también los solemos coral dragón al ver en ultra por él y en ultra y aquí tenemos mi amigo por el link que éste éste no tiene el sello de 25 aniversario un chain y ultimate slayer pretty memory y rescue cat borrel en dragón garura apolusa esta sí que es una carta muy bienvenida en este set pero la loc de 25 aniversario muy bien la verdad es que ésta es una cartaza y de cuando en cuanto se usa bastante entonces muy bien que se haya incluido en este nuevo set solen judgment, polimerización, otra polimerización magnífica también muy bien spades tifón, planeta, enemy controller también muy bienvenida como 25 aniversario pero bueno ésta ésta no lo es garura también pues bueno la verdad es que con este caso en particular es muy curioso la verdad es que es un reprint 100% de megalata lo incluyeron aquí está muy bien porque pues es una carta muy genérica y se ha estado usando bastante y la verdad es que pues ya estando aquí su precio va a bajar bastante entonces pues no lo sé hay algunos hits pero por ejemplo exosister pues quien juega exosister en realidad han hecho muy poco en el juego competitivo pero pues no sé por qué están aquí magnífica pues bueno a lo mejor porque no eran tan accesibles no porque hay ciertas cartas que sí sí estaban algo caras pero bueno aún así no lo entiendo y ésta es 25 aniversario también tríxula muy bien y recuerden que éste sí tiene su impresión como carta de starlight rare entonces pues bueno no sé yo creo que a lo mejor baja de precio la otra y pues la verdad es que pues bueno una de las cosas que hace muy bien reality collection es bajar el precio de justo esas starlight rare recordemos por ejemplo el caso pues de lo de por ejemplo lightning storm de del rarity anterior de que quien más bueno ahora no 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 me viene algo alguien más solamente pero bueno varias cartas de que venían como rareza de style starlight bajaron de precio y pues en este set vienen varias varias de este estilo en play pymascarena apolusa quien más access code to que por supuesto creo que es de los más esperados silent sword man que buena arte la verdad se ve bueno en collectors magicians souls vision deployment y otros magicians souls pero estos son no son de 25 aniversario y reflexión listo y bueno la verdad es que vamos a cerrar este box con los pensamientos de que pues bueno es un set pues muy regular no no al después de abrir pues bueno toda esta caja la verdad es que no me genera pues ni la mitad de emoción que me generó el rarity 1 el rarity 1 a perdón nos faltó un sobre rarity 1 este pues no sé la verdad es que cada sobre cada sobre era wow wow está rotísimo no y tú pensabas que ya era el mejor sobre que te iba a salir pero pero no o sea el siguiente venía mejor y decías wow ahora sí tengo todas mis cartas para para jugar a nivel competitivo y en este pues bueno dices bueno pues si esto que le hago no igual a este dices wow ahora le no no lo sé es un set muy flojo y y pues bueno la verdad es que pues bueno ojalá ustedes tengan mejor suerte con su box y pues bueno el siguiente vídeo pues simplemente voy a continuar abriendo estos ya va a ser un poquito más más este tranquilo sin tanta plática y pues bueno hasta la próxima y nos vemos en el próximo yugin box y